Delule lulay, delule lulay, delule lulay, delule lulay, la la lulay What you gonna do, si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste, yo mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era y ahora tu jueguito ni lo viste, se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja, mami, dinero es no pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja, que no me escriba y ya yo tengo pareja Si estás haciendo todo, estás aquí, estás haciendo fila toito pa' mí Quieres negarlo, lo sé y entendí, estás mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ suelo, suelo, que esa música me encanta DJ suelo, suelo, porque ram, ram, pam Ya tú sabes, te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te quiero man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy para tabajo y llego cuando quiero yo Llora nene, llora, llora, todo el mundo tiene reemplazo Llora nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ suelo, suelo, que esa música me encanta DJ suelo, 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 porque Ram, pam, pam, yeah, yeah Natina, Natina, Natina Be, be, Natina, Natina Natina, Natina Good girl, Tino Records Ram, pam, 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 pam Gracias.